Hola, soy Eyo, bienvenido a otro video de YouProducciones. Ya desde hace un tiempo estuve buscando un parlante de bluetooth económico pero potente y después de ver algunos reviews online terminé comprándome este parlante portátil de Logitech, el Yui Roll. Por 60 dólares, casi 200 soles, conseguí este disco con pancita color celeste y morado. Tiene 13.5 centímetros de diámetro y 4 centímetros de ancho. Pesa 330 gramos. El diseño del empaque me encantó y es bastante directo. Como verán viene solo con sus manuales y su respectivo cable de USB a micro USB para que podamos cargarlo. Eso sí, no viene el plug de pared. Y ojo, no lo confundan con el similar Yui Roll 2 donde el empaque es distinto y viene con un extra flotador. ¡Suscríbete al canal y activa la campana! ¡Suscríbete al canal! En este momento vamos a voltear el micrófono, ya que esta es la zona que tiene que grabar. Una vez captando directamente el sonido, 70% de volumen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.